¿Qué estudiaste y dónde realizaste tus estudios universitarios? Yo no terminé la universidad, pero yo estudié lo que es contabilidad y auditoría. Estudié en Loja. ¿Qué te motivó a escoger tu carrera? Me gustaba en todos los años, tanto de escuela como de colegio, siempre me gustaba lo que es trabajar con números y eso me motivó porque tenía destreza para eso. ¿En qué consiste tu carrera? Mi carrera consiste en mantener la contabilidad, los valores que mantiene sea una empresa, sea un negocio, para ver cuánto tiene de ganancia al final de la transacción comercial de los años. Eso consiste en mi carrera. ¿Te costó mucho conseguir trabajo? No, no me ha costado, gracias a Dios, conseguir trabajo. Ya voy trabajando 18 años en una empresa conocida por todos, que es la CNT, que es una empresa de la cual me siento muy orgullosa y antes de trabajar en CNT yo trabajé en Petrocomercial. Entonces, gracias a Dios no me ha costado conseguir un buen trabajo como el que tengo. ¿En qué consiste tu trabajo actualmente? Actualmente mi trabajo es de servicio al cliente. Voy 18 años en CNT atendiendo al cliente, en los servicios de ventas, tanto de telefonía móvil y fija, en los servicios de internet de fibra óptica y de cobre, en los servicios de televisión satelital y también de planes móviles. ¿El ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tu trabajo? Tengo igual compañeros varones y mujeres. Todos manejamos los mismos sistemas. A todos nos capacitan de igual manera. En lo personal no me ha afectado ser mujer para poder lograr mi objetivo de mi carrera, ya que todos tenemos la misma capacidad. Y gracias a Dios me ha ido bien. Estoy muy contenta con mi trabajo y sí, he logrado mis objetivos. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? No, porque no lo he permitido, porque no me ha tocado vivirlo. Pero igual creo que no lo permitiría, porque todos estamos capacitados para hacer el mismo trabajo y lo hemos demostrado. Y no, no me ha tocado vivir esa mala experiencia. ¿Crees que los hombres y mujeres están en igual condición para ejercer tu trabajo? Totalmente convencida. Porque este es un trabajo de capacidad mental y todos tenemos una muy buena capacidad mental, sea hombres o mujeres. Todos podemos prepararnos para hacer lo que nosotros queremos ser en la vida. Y nada nos impide serlo. Solamente depende de nosotros. Si pudiera volver a escoger tu profesión, ¿escogería estudiar la misma u otra? Escogería la misma, porque me gusta. Y cuando uno elige lo que le gusta, lo hace con mucho convencimiento y lo hace con mucho cariño, amor a su profesión. Y además, sobre todo, dentro de ti, cada día te da esa satisfacción de poder ser útil para muchas personas. ¿Qué mensaje les darías a las niñas o mujeres que están empezando su vida estudiantil? Yo les daría el siguiente mensaje. Que se preparen, que se sacrifiquen ahora, que son jóvenes, que sacrifiquen una parte de su tiempo porque luego van a cosechar. Que ahora siembren con su estudio, que tienen que todos pensar en el futuro. Pensar en que pueden conseguir un buen futuro si es que se dedican ahora. Porque el tiempo pasa y nosotros más tarde necesitamos tener un apoyo económico. Entonces, tienen que ahora dedicarse a estudiar. Porque ahora la obligación de ustedes es el estudio. No tienen otra obligación. Entonces, cumplirla al 100%, dedicarse. Porque para cada cosa tiene su tiempo. Y ahora que tienen que estudiar, tienen que hacerlo. Vuelvo y repito, para que en el futuro puedan cosechar y disfrutar de su sacrificio, que es ahora dedicarse a estudiar. Pensar en que todos somos capaces. Y pensar que si es que se dedican, van a lograr su objetivo. ¿Qué ha sido lo más difícil que se presentó en el transcurso de su carrera? Bueno, no es fácil uno decir, todo lo sé, porque no lo sabemos todo. Pero si uno lo capacitan y a uno lo enseñan y uno pone de parte, uno se dedica, uno lo aprende. Porque nadie, nadie llegamos a un puesto sabiendo lo que nos va a tocar hacer. Entonces, tenemos que aprenderlo. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte y confiamos en nosotros, que somos capaces de hacerlo, lo vamos a lograr. Lograr y tener éxito. Muchas gracias por su tiempo y por sus palabras muy bonitas. Gracias por responder estas preguntas. De nada, Tania Romina. Te agradezco a ti. Y yo quisiera que tú seas una gran profesional. Tú y tus compañeros. Que se dediquen, que no pierdan la oportunidad que tienen ahora de estudiar en una prestigiosa institución. Y sobre todo, cumplir sus sueños de ser unas personas que para la sociedad sean un orgullo. Y también para su familia. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.